A la luna, a la luna quiero ir A don Toribio carambola, carambola, tía Se le ha antojado de ir A dar un viaje a la luna, sí a la luna En un moderno proyecto Y todos creen que está loco Porque se quiere morir Pero es dueño de su vida Él es el dueño de su vida Y así lo voy a decidir Toribio, Toribio carambola, la bola Toribio, Toribio carambola, la bola Cuando yo era chiquitito Jugaba con una sola Ahora que estoy grandecito Yo juego a la carambola Toribio, Toribio carambola, la bola Toribio, Toribio carambola, la bola A la lunita yo no voy Si no va la palomilla Porque llevará manteca Y la lleva sin semilla Y la lleva sin semilla Toribio, Toribio carambola, la bola Toribio, Toribio carambola, la bola Ah, 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 ah Para, 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 papirá Para, 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 papira, para, para, papira Ya se va don Coridio, ya se va a la luna Ya se va don Coridio, ya se va a la luna Para, 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 papirán Ya se va, don Toribio, ya se va a la luna Ya se va, don Toribio, ya se va a la luna Toribio, Toribio, ca, la bola, la bola Toribio, Toribio, ca, la bola, la bola En la tierra no me quedo, porque no soy hombre rico Yo me llevaré a Tomasa, la jaula y hasta el perico Toribio, Toribio, ca, la bola, la bola Toribio, Toribio, ca, la bola, la bola A mí me dicen melón, y por si usted no lo sabe Yo soy el que tiene el swing Y también tengo la llave Toribio, Toribio, ca, la bola, la bola Toribio, Toribio, ca, la bola, la bola A la luna, a la luna, quiero ir A la luna, a la luna, quiero ir Voy a la luna, a la luna, quiero ir Gracias.